Hola, mi nombre es Elsa y yo participé en el intensivo online para sanar el apego ansioso con Oscar. Y bueno, la primera pregunta, ¿qué situación te hizo acceder a mi proceso de coaching sistémico? La situación que me pasó es que yo ahora lo sé por primero que vi, conocí a Oscar por Instagram, apareció en mi feed y ahí empecé a ver sus videos justo en un momento en que los necesitaba mucho. Yo supongo que ahí habrá salido por estas cuestiones del marketing y lo que el teléfono te escucha, ¿no? Pero era un momento en el que justo lo necesitaba porque yo estaba con mucha ansiedad porque había recién experimentado, como yo lo había percibido, ¿no? Un rechazo de un chico con el que estaba saliendo y era como un rechazo, abandono y entonces estaba con toda la ansiedad a tope y los videos de Oscar me ayudaron mucho a entender y a calmarme. Y entonces así fue que me decidí por entrar al intensivo online. La pregunta dos, ¿qué otras metodologías has utilizado antes de conocer mi forma de trabajar? Bueno, yo he tenido ciertas sesiones con psicólogos, psicólogas, algunas pocas, no las continuaba porque no llegaba a conectar, me trataban como... No me gusta porque voy como muy a ciegas, no me explican realmente técnicas y cosas que puedo hacer, sino que es como muy lento o deber de que yo vaya descubriendo, pero de una forma que no era clara para mí. También intenté con otros terapeutas alternativos y lo mismo, de una forma que no llegaba a conectar, igual biodescodificación y otro tipo de terapias, constelaciones, otro tipo de terapias alternativas. La pregunta tres, ¿cómo te ha ayudado a superar tus retos o bloqueos? Primero a conocer e identificar mis patrones y cómo yo me comporto y sigo como recién, o sea, es un proceso largo, ¿no? No los logro identificar al instante, me tardo un poco en procesar lo que me ha pasado, la interacción que he tenido con otras personas y voy... Pero al menos ya voy identificando mejor qué es lo que pasa por mi propia cuenta, ¿no? Con las herramientas que ya Oscar ha dado y todo lo que explica y todos los ejemplos que da y la práctica, ¿no? Y bueno, eso de identificarme a mí misma y me ha dado claridad a recuperar mi poder y responsabilidad en estas situaciones. Y más cosas que aún estoy procesando y que tengo que poner en práctica, ¿no? La pregunta cuatro, ¿cuál ha sido tu parte favorita de este proceso y por qué? Para mí, el reconectar con mi niña interior y poder verme desde esa perspectiva de maternarme, paternarme a mí misma. Me hace un poco difícil todavía, pero al menos ya tengo las claves y el inicio y pues tengo que seguir. Y la pregunta número cinco, ¿recomendarías los procesos de Oscar Martín Blas? Por supuesto que sí, 100% recomendado, porque Oscar es muy claro, es muy paciente, no juzga ni con la mirada ni con las palabras y es la verdad bastante placentero, agradable, cómo se lleva la dinámica, no es nada intrusivo ni... Porque a veces con algunos terapeutas me ha pasado que pueden ser un poco violentos con sus palabras y esto, pero con Oscar en ningún momento siempre todo muy bien y da bastante confianza. Así que muchísimas gracias Oscar y hasta una próxima.